Mira, esa es la muestra de la enajenación que tiene Moreno y todo su gobierno. Llevan dos años y medio echando de la culpa Correa de todo lo que ha pasado. Y del mal manejo económico, del crecimiento de la inseguridad, del fracaso de todas sus políticas. Ya nadie le puede creer esa tontería así. Y decir que estas protestas tan masivas, tan generalizadas, es culpa de Correa y que nosotros estamos conspirando, ya es realmente locura. Dicen que somos golpistas, queremos desestabilizar al gobierno. Los golpistas han sido ellos, que han roto la constitución cuantas veces le ha dado la gana. Los que han desestabilizado el país son ellos. Los que robaron la democracia son ellos. Los que rompieron el orden constitucional son ellos. Y hay salida constitucional y democrática para este problema. No ilegal, no como Perú, que está en un conflicto similar, sin salidas institucionales. Tenemos la salida constitucional que es anticipar elecciones y que el pueblo vote. Así se resuelven los conflictos en democracia, en las urnas. ¿Por qué no hacen lo obvio? Porque no les interesa el país, solo les interesa seguir manteniendo el poder y seguir defendiendo sus intereses. Es vergonzoso, pero ya es obsceno lo que están haciendo. ¿Cómo ocultan la represión? El país en tremenda conmoción y siguen pasando telenovelas, dibujos animados. Comenzaron con Chávez en el golpe de Estado, le pusieron dibujos animados. O sea, ya es descarado. El gobierno no hubiera podido hacer ni la décima parte de lo que ha hecho, destruir al país, si no hubiera habido la abierta complicidad de los medios hegemónicos, con los cuales ha repartido el poder.